muy buenos días amigos de las redes sociales le habla egate estrella gitana bueno aquí tengo un pequeño ritual pero muy poderoso ya tengo uno un vídeo con una oración mía porque las oraciones las hago yo son mías no las copios ya tengo uno en las redes sociales que se llama el espíritu de la buena suerte o la buena suerte pero este también va a ser para el espíritu de la buena suerte es una veladora verde como ven que es el color del dinero el color de la naturaleza el color de la de las montañas bueno es un color este mágico porque es el color de la hierba es el color de como le expliqué al fin de toda la naturaleza y simboliza el dinero bueno aquí tengo un palito de incienso que se llama la tierra de los bosques ok porque se llama la tierra de los bosques porque está hecho de la flora de la tierra de los bosques tiene un poco de tierra también claro y es muy bueno para la buena suerte este es el aceite de la victoria que yo le llamo aceite de la victoria no es porque lo vendan es porque yo lo preparo le llamo aceite de la victoria porque este aceite a mí me asegura darme la victoria en todo lo que yo hago canela con hojas de laurel mi vela del poder la la veladora mía del poder en la misma veladora mía con la que he hecho las cartas por la mano de la izquierda y haré lo que se pierda y por la vela encarnada no se me ocultará nada eso es lo que digo yo antes de ponerme a leer las cartas pero esto es una veladora que está ya ritualizada para poder no sólo poder este de adivinación sino poder espiritual sobre trabajo mágicos también porque está ritualizada de ese modo porque estrella gitana la hizo de ese modo mis espíritus me guían ellos dicen que yo lo puedo hacer de esa manera y yo lo hago de esa manera voy a leer la descripción porque es muy bonito la descripción de esta veladora antes de hacer el pequeño ritual es bueno que ustedes la lean mira esta es la veladora de arrayán esta es para traer la buena suerte la venden en todas las botánicas a veces en las tiendas mexicanas o las tiendas cubanas se encuentran bueno aquí en california yo no sé allá de donde sean ustedes pero tiene una hermosa oración que dice una veladora de arrayán que se siende y se quema hasta el final acaba con el mal y trae dinero al bolsillo y suerte al hogar y yo si lo creo yo lo creo 100% y me apodero de la bendición de todos los dioses y me apodero de la bendición de esta veladora de arrayán ok primero vamos a vestir la veladora con mi aceite de la victoria esto se supone que se debe hacer frente al altar pero ya que yo acabe el ritual yo lo voy a mover todo hacia mi altar créanme créanme este es muy importante ritualizar la veladora para traer la buena suerte pero es muy importante también vestirla y antes que se me olvide ya se me estaba olvidando porque soy humana no soy perfecta prenderle el incienso ustedes me han de perdonar todos los errores que yo haga en mis vídeos pero yo lo hago con mucho cariño con mucho amor yo no soy profesional yo soy una persona que soy auténtica me gusta ser yo y yo por más que yo vaya a subir vídeos en las redes sociales y en youtube yo no voy a cambiar mi autenticidad por nada ni por dólares yo soy así como soy si me quieren aceptar así como soy bien y si no ni modo sigo allá en otros lados pero es muy importante vestir esta veladora yo quiero ser auténtica yo no quiero copiar a nadie ni 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 valerme de los secretos de los demás ni de los vídeos que suben los demás porque eso no se vale cada quien que haga lo que lo que quiere yo a mí no me importa que compartan mi vídeo siempre y cuando porque la oración es mía siempre y cuando digan que lo sacaron de mi página y me den el crédito que yo merezco ya lo pueden usar en sus redes sociales a mí no me importa porque yo tengo en cada vídeo tengo una bendición y en cada vídeo yo subo una maldición porque alguien que quiera tomar mis vídeos y copiarlo y decir que son de ellos sin ser verdad y esa oración especialmente que es mía que mis espíritus me la dieron está maldito en la persona que se lleven mis rituales con buena fe y los espíritus míos porque yo no las veo pero mis espíritus sí mis espíritus mis espíritus ven todo 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 alrededor del mundo no se le esconde nada si ellos me dan el crédito necesario entonces mis espíritus los van a bendecir para que tengan el cito también polo norte polo sur ¿por qué polo norte y polo sur? porque dios y la diosa yo soy wicana es muy importante que sea polo norte y polo sur quiero que sepan unjo esta veladora no le digo que a veces uno hace errores pero espérate la voy a aprender en el nombre del espíritu de la buena suerte yo enciendo esta veladora para que el espíritu de buena suerte vaya conmigo a donde yo quiera que yo vaya para tener buena suerte en mi hogar para tener buena suerte en mis finanzas para que el espíritu de buena suerte viva en mi hogar y su presencia esté conmigo todo el tiempo entrada y salida por delante y por detrás derecha e izquierda yo pido la presencia del espíritu de la buena suerte porque el espíritu de la buena suerte bueno muchos tienen tienen diosas no quiero decir nombres porque no quiero que nadie se ofenda otras cosas este ustedes ven que yo no tengo aquí una diosa o una figurita porque no me hace falta porque el espíritu el verdadero espíritu de la buena suerte es invisible y él está aquí yo sé que está aquí conmigo porque es una sabiduría que me han dado los espíritus el espíritu de la buena suerte ni ni no está ni en un mono ni en una mona el espíritu de la buena suerte no necesita le puedes poner le puedes poner una figurita yo no digo que no es malo la que tú creas que sea el espíritu de la buena suerte ese ya es tu problema pero como yo soy egate estrella gitana y mis espíritus a mí me revelan que el espíritu de la buena suerte no se no está en otro lado más que en su propia esencia entonces el espíritu de la buena suerte acompaña a todos aquellos que lo buscan de verdad y lo claman y lo invocan tal y como es un espíritu sin sin forma sin figura y sin nada mira yo soy egate estrella gitana a mí los espíritus me dan tanta información mira esta 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 oración que yo tengo aquí me la dictaron la otra que tengo en youtube ya lista un ritual con el espíritu de la buena suerte también me la dictaron son oraciones mías que yo no copio ni hago nada con ella esta la dije porque estaba aquí y todo el mundo la puede leer hay algunas que si uso a veces que vienen aquí porque vienen aquí para que todo el mundo las use y es bueno decirla incluso hay acá trae otra pero esta 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 a mí no me hace falta decirla le voy a decir porque esta es más larga es la oración de la veladora si ustedes ven ustedes la pueden usar porque es muy buena yo también la podría usar pero ya yo tengo la mía y esta es la que necesito para realmente que el espíritu de la buena suerte me acompañe me dé buena suerte miren yo ahorita de aquí estoy haciendo este ritual saben por qué porque ya pasó ya están el 23 nos comimos el pavo el pavo le damos gracias a dios hoy estamos este en el día negro y yo me voy a que no saben por dónde voy para el casino y yo antes de ir al casino yo prendo mi veladora hago mi ritual y gano gano mi platita y no me quitan mi dinero eso es así en el nombre de todos los dioses he hecho canela para traerle el éxito es un preparado que yo tengo yo yo invoco a la suplima presencia del dios del dinero y del espíritu de la buena suerte para que venga visiten mi casa mi vida mi banco y mis finanzas y mi fortuna y mi fortuna yo y la estrechez y me y me provean de buena suerte abundancia y felicidad financiera y que y que brille para mí la estrella de la buena fortuna y buena suerte que el éxito me acompañe en toda mi vida y en todo lo que yo haga bajo tu amparo me acojo espíritu de la buena suerte y el dinero que la buena fortuna me abrace no me dejen en el olvido y siempre estén junto a mí porque la buena suerte es del que invoca porque el dinero es del que lo busca porque la buena fortuna es del que lo clama porque el éxito es del que lo trabaja porque la buena suerte es mía me pertenece la tengo el abrazo y la hago mía desde ahora y para siempre que así sea o espíritu de la buena suerte te doy gracias por venir a este ritual o yo te invoco en esta hora para que me acompañes en mi salida y mi entrada para que me acompañes en estos momentos al casino porque yo voy a ir a jugar yo te pido que domines las máquinas yo te pido que las máquinas no me traguen mi dinero sino que me devuelvan mil veces mil cada dólar que yo eche en ella yo te pido o espíritu de la buena suerte que cuando yo llegue a ese lugar al casino tú abras las puertas para mí tú me diriges a la máquina exactamente la cual vamos a romper con tu fuerza para que me dé mi dinero o espíritu de la buena suerte yo te doy las gracias por estar aquí o espíritu de la buena suerte gracias mil veces gracias gracias por darme la suerte que necesito para ganar gracias por darme la suerte de tener trabajo gracias por darme la suerte de tener mis clientes gracias te doy te doy mil veces gracias por toda la gente que me sigue en youtube yo sé que voy a tener miles y miles de seguidores gracias a ti porque tú espíritu de la buena suerte tú me abres las puertas donde quiera que gate estrella gitana camina las puertas se me abren para mí porque tú vas por delante por detrás a la derecha y a la izquierda tú vas conmigo y tú regresas o espíritu de la buena suerte yo clamo a ti porque el que clama a ti es tu dueño y tú eres mi fortuna gracias mil veces gracias yo te doy por ese poder ganador que tú me das oh espíritu de la buena suerte gracias por estar aquí amigos de youtube gracias gracias por estar mirando mis vídeos ya el espíritu de la buena suerte está aquí ven cómo se mueve la vela no hay viento y está moviéndose es porque está la presencia del espíritu de la buena suerte aquí yo le doy las muchas gracias por venir a ver mis vídeos ahí está todo tengo un regalo en la mesa pero yo quiero que ustedes vean aquí está mi oración yo quiero que ustedes vean todo antes de decirle adiós denme like por favor para yo seguir enseñándole mi sabiduría denme like y suscríbanse a mi página para yo seguir enseñándole mi sabiduría ustedes no saben el poder tan grande que van a tener ahora si ustedes hacen este ritual dios me los bendiga y los conme de bendiciones les habla egate estrella gitana besitos besos gitanos muchas gracias adiós d d 2 2